Un revés inesperado, la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular ganó las elecciones legislativas en Francia, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Tras un reñido balotaje, la alianza del presidente Emmanuel Macron quedó en segundo lugar, seguida por la extrema derecha en tercera posición. Francia parece ingobernable. Ningún partido se acerca a la mayoría, lo que deja al Parlamento dividido en tres bloques. Las maniobras políticas del partido centrista Emmanuel Macron y de la alianza de izquierdas funcionaron para bloquear a la ultraderechista agrupación nacional. El reto ahora es designar a un nuevo primer ministro. El presidente Joe Biden participa en dos actos de campaña en Pensilvania mientras él y su equipo se mantienen firmes ante las peticiones de que abandone su candidatura a la reelección tras su mala actuación en el debate. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Yo soy Jorge Hurtado. Aún sin resultados definitivos, pero con las estimaciones anunciadas, una noche de sorpresas en la conformación de la Asamblea Nacional Francesa tras la segunda vuelta de las legislativas anticipadas este domingo. La izquierda en primer lugar con un estimado de entre 171 y 187 escaños de 577 miembros en total, seguida por el bloque Juntos por la República que respalda al presidente Emmanuel Macron con entre 152 y 163 diputados. Y la extrema derecha de Marine Le Pen que ganó en primera vuelta y a la que se pronosticaba un triunfo hoy queda relegada al tercer lugar con entre 134 y 152 escaños. Veamos. Un país dividido en tres. Después de la segunda vuelta de las legislativas francesas, la alianza de los partidos de izquierda, el nuevo Frente Popular, obtuvo una mayoría simple. Mientras que la coalición oficialista Juntos desplazó al espacio de ultraderecha, Agrupación Nacional, al tercer lugar. El líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, resaltó los resultados. El primer ministro debe irse. El presidente tiene el poder. El presidente tiene el deber de llamar al nuevo Frente Popular a gobernar. El nuevo Frente Popular respetará el mandato que le dieron los votos a sus candidatos. La palabra se cumplirá. El nuevo Frente Popular aplicará su programa, todo su programa. Ya lo dijimos la semana pasada y lo confirmamos al presidente de la República. No aceptamos entrar a negociaciones con su partido para hacer alianzas. El primer ministro, Gabriel Atal, que anunció la presentación de su renuncia desde este lunes, criticó la disolución de la Asamblea y destacó que no hubo mayoría absoluta de los extremos. Desde el comienzo de esta campaña, alerté de tres riesgos. El de una mayoría absoluta dominada por la Francia insumisa. El de una mayoría absoluta dominada por Agrupación Nacional. Y la desaparición del movimiento que encarna nuestras ideas. Estos tres riesgos fueron eliminados por los franceses. Esta noche no hay una mayoría absoluta de los extremos. En tanto al presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardelat, que se postulaba como posible primer ministro después de la primera vuelta, dijo que la elección la definieron las alianzas deshonrosas y peligrosas. Están privando esta noche al pueblo francés de una política de recuperación por la que se solidarizaron de forma abrumadora al colocarnos a la cabeza de las elecciones europeas y el domingo pasado en primera vuelta. Esta noche estos acuerdos electorales están arrojando a Francia en brazos de la extrema izquierda, de Jean-Luc Mélenchon. La incertidumbre política continuará, ya con especulaciones de alianzas acechando y con una probable nueva cohabitación en el poder. La cuarta en la quinta república francesa. El país enfrenta ahora un futuro incierto. Lo que sí sabemos es que la extrema derecha no gobernará en un futuro previsible. Vamos a analizar con Margot Louis-Gissonne, nuestra periodista en París. Margot, le pregunto, ¿qué viene ahora en términos de alianzas o movidas políticas? Bueno, Jorge, buenas noches. Primero que todo quisiera devolverme un poquito en estos resultados, porque como lo decía en un principio, pues ha sido una noche de sorpresa aquí en Francia. Una sorpresa porque los sondeos no daban para nada esos resultados. El nuevo Frente Popular ha ganado llegando al primer puesto, siendo el primer bloque de la Asamblea. Y además gana el número de diputados en la Asamblea, porque pasaría de 131 a 182 según los últimos resultados que tenemos. Pero con esta cifra todavía, como lo decía, no tiene mayoría. Entonces, pues no hay una total victoria. Ahora miremos por el lado del campo de la mayoría presidencial. Ellos llegan de segundo y no de tercero como previsto por los sondeos, pero pierden muchísimos diputados porque pasarían de 245 a 168 en este momento. Digamos que salvaron los muebles esta noche, claramente, pero pierden su mayoría relativa. Y por fin, el que llamamos el gran perdedor de la noche, la Agrupación Nacional, sí, llegando al tercer puesto, pero por lo tanto, pasando de 89 puestos a 143 diputados en la Asamblea Nacional, que sí, eso es una victoria para la Agrupación Nacional, una cifra que nunca había alcanzado. Ahora, miremos desde más cerca lo que va a pasar. Pues el nuevo Frente Popular, con sus 182 diputados en este momento, tiene que reunirse para proponer el primer ministro. Ellos son el grupo mayoritario. Les viene a ellos de nombrar un primer ministro. A partir de ya, en este momento, y hasta seguramente mañana, van a estar en discusiones para saber quién podrían nombrar. Pero no es suficiente, no basta de nombrar un primer ministro. Luego hay que poder gobernar. Y para gobernar se necesita la mayoría en la Asamblea. Entonces, para eso tienen que hacer alianzas, coaliciones. Coaliciones que no existen, por lo general, en la política francesa y que no se practican con el esquema de la Quinta República, en la cual estamos en este momento. Entonces, ya esta semana se hicieron tractaciones previstas de esas coaliciones necesarias, fuera de la costumbre política, pero necesarias en este caso. Y ya estamos empezando a ver divisiones. Macron, por su lado, había anunciado que rechazaría trabajar con Mélenchon. Mélenchon esta noche misma lo anunció, no quiere hacer alianza con Macron. Hay que recordar que Mélenchon es el presidente del grupo de la Franza Insumisa, que es hasta este momento también el primer grupo del nuevo Frente Popular. Yo sé que es complicado, espero que me están siguiendo. Pero entonces, claramente, el primer ministro podría salir de la Franza Insumisa. Esto lo dejamos a las tractaciones del nuevo Frente Popular. Entonces, la izquierda en este momento se va a tener que poner de acuerdo para ver qué tipo de alianza pueden construir. Ahora, lo que se teme mucho es que hayan bloqueos políticos. De todas formas, no puede pasar nada durante un año porque no se puede volver a disolver la Asamblea Nacional hasta el mes de julio del año entrante. Entonces, una solución habrá que encontrar. Mientras tanto, Gabriel Atal sí renunció al puesto de primer ministro, pero podría trabajar mientras se necesita arreglar cosas del día a día de Francia, sobre todo hasta que llegue en tres semanas la apertura de los Juegos Olímpicos tantos esperados en el país. Margot, muchas gracias por ese reporte completo y también por darnos un panorama más amplio de lo que está pasando en Francia. Son horas claves allí. Saludos hasta París. Y varios mandatarios reaccionaron al freno de la extrema derecha en Francia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lulada, Silva, se declaró muy feliz por los resultados. El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, celebró que dos de los mayores países de Europa han elegido el rechazo a la ultraderecha. Lo mismo hizo el izquierdista colombiano Gustavo Petro. Veamos. Esta semana, dos de los mayores países de Europa han elegido el mismo camino que eligió España hace un año. Rechazo a la ultraderecha y apuesta decidida por una izquierda social que aborde los problemas de la gente con políticas serias y valientes. Reino Unido y Francia han dicho sí al progreso y al avance social y no al retroceso en derechos y libertades. Con la ultraderecha ni se pacta ni se gobierna. Hay batallas que duran pocos días, pero en ellos se define la suerte de la humanidad. Francia ha dado una de estas batallas. El Frente Popular ha ganado. Retroceden los nazis. La humanidad tiene una nueva oportunidad. Felicitaciones al progresismo francés. Y en otras noticias, la guerra en la Franja de Gaza cumple ya nueve meses este domingo en medio de nuevas negociaciones para un cese el fuego entre Israel y Hamas. Masivas protestas en Tel Aviv piden el retorno de los rehenes mientras se reportan nuevos ataques israelíes en Gaza. La televisión estatal egipcia asegura que el país recibirá a las delegaciones de Netanyahu y Estados Unidos para seguir con estas negociaciones de paz. El grupo palestino afirmó que espera respuesta israelí sobre la propuesta de tregua aceptada previamente. Veamos. Ataques a una escuela en Museirat. Casas destruidas en Al-Zawayda, en el centro de la Franja de Gaza. Y las operaciones israelíes continúan en Rafah, al sur, y en la ciudad de Gaza, al norte. Israel sigue con sus intensos ataques en el enclave palestino a nueve meses desde que se desatará el conflicto armado, que ya deja más de 38 mil personas asesinadas en Gaza. Y unas consecuencias humanitarias devastadoras. Cerca del 90% de la población de Gaza ha sido desplazada. Y casi 500 mil personas sufren de una hambruna catastrófica. ¿A dónde se supone que vamos a ir? ¿Qué lugar es seguro? ¿Dónde está la seguridad? Nueve meses después, los esfuerzos por un acuerdo del cese al fuego y la liberación de rehenes vuelven a la mesa de negociaciones, con Estados Unidos, Qatar y Egipto como mediadores. Jamás ha asegurado que espera una respuesta israelí sobre la propuesta de Trehuangaza. Y parece que ha cedido en su requerimiento de una retirada completa de tropas israelíes del enclave. Un punto que se negociaría después de la primera fase del acuerdo, que contempla un alto el fuego inicial de seis semanas, sumado a la liberación de los rehenes civiles más vulnerables a cambio de prisioneros palestinos. Sin embargo, el antecedente reciente de conversaciones fallidas hace que predomine la cautela. Mientras tanto, en Israel, la indignación por la guerra en curso es evidente. Como ya se ha vuelto costumbre, cientos de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv, pidiendo el cese del conflicto armado y demandando la liberación de los rehenes. Estoy aquí para apoyar a las familias de los israelíes secuestrados en Gaza. Estoy aquí para oponerme a mi gobierno y poner fin a esta guerra, con la esperanza de que se celebren elecciones y derroquemos a este gobierno criminal lo antes posible. El pedido de la salida del gobierno Netanyahu del Poder suena con más fuerza y el primer ministro se enfrenta a un descontento cada vez más generalizado. El nuevo secretario de Defensa del Reino Unido, John Hill, prometió apoyo continuo a Ucrania durante su visita a Odessa este domingo, donde recorrió un hospital militar. En su segundo día en el cargo se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y le aseguró que intensificaría su apoyo en el conflicto con Rusia. También se reunió con militares heridos y posó para fotografías con el mandatario ucraniano. El presidente de Estados Unidos hizo campaña en Pensilvania mientras enfrenta una creciente presión de sus compañeros demócratas para que se retire de la campaña. Biden, de 81 años, es criticado tras su actación en el debate del 27 de junio con el republicano Donald Trump, de 78 años, que generó dudas sobre su capacidad para seguir en el cargo durante cuatro años más. También prometió permanecer en la carrera y rechazó las peticiones de que se retire calificándolas como tonterías. Se espera que la presión del Congreso aumente en los próximos días a medida que los legisladores regresen a Washington y los donantes evalúen la continuidad de apoyo a la campaña de Biden. Estamos atrayendo multitudes que han sido realmente grandes desde el debate. No es broma. Incluso esta noche en el debate tuvimos grandes multitudes después. Así que las cosas se mueven, se están moviendo mucho. Y mira, la otra cosa es que la gente quiere saber lo que te importa. Quieren saber que nos preocupamos. No hay nada mejor para alguien que sepa que te importa que llamar a la puerta y decir me llamo fulanito, estoy aquí por Joe Biden. ¿Necesita algo? Siguiendo su estilo característico, Javier Milley hizo una visita inusual en su primer viaje a Brasil. En lugar de reunirse con el presidente en ejercicio, Luis Ignacio Lula da Silva optó por encontrarse con su rival y potencial adversario en las próximas elecciones, Jair Bolsonaro. Miley fue recibido por Bolsonaro en la ciudad balnearia de Camboriú, donde se celebra la reunión de la CEPAC, una organización de derecha que reúne a líderes políticos de toda América, incluyendo a Donald Trump. Durante este encuentro, Miley calificó a Venezuela como una dictadura sanguinaria y denunció que Bolsonaro es objeto de persecución judicial. El argentino desahiró al Mercosur al no asistir a la cumbre semestral de presidentes que se llevará a cabo este lunes en Asunción. Quiero agradecer a las autoridades de CEPAC por la invitación y al presidente Jair Bolsonaro y a Eduardo Bolsonaro por la cálida bienvenida que ha recibido. Realmente me hacen sentir como en casa y es siempre un placer estar entre amigos. Antes de finalizar esta edición, quiero recordarles que usted puede ampliar esta y otras noticias en nuestro sitio, web www.france24.com. Ahí encuentra toda la actualidad global, así como análisis y sobre todo mucho contexto para entender las noticias. Nos vemos en la próxima edición. RFI y France 24 presentan En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.